Déjenme darle la bienvenida a nuestra corresponsal, Alina Duarte, quien sí estuvo echándole fuerza, ganas a recabar firmas. Yo no sé si las fuerzas de las que habla Mario Delgado fueron telepáticas o cómo. O a lo mejor yo soy muy injusto porque, si bien es cierto, los diputados y diputadas de Morena cedieron 300 mil firmas al movimiento, yo sí creo que es una exhibidota que entre diputados y diputadas pongan 300 mil firmas cuando se recabaron en total más de dos y medio millones de firmas. Mi querida Alina Duarte, nada más te pregunto, ¿qué piensas de las declaraciones de Mario Delgado? Bueno, en realidad a mí me llama la atención, como insiste en que dice, para que no se esté politizando. En realidad en más de una ocasión lo hicimos aquí, lo hicimos a través de redes sociales. Entonces le pedimos que se sumara desde un principio a esta iniciativa totalmente ciudadana, como bien lo destaca el día de hoy. Sin embargo, esa no fue la respuesta, la respuesta fue que sacó su propio esfuerzo, incluso sacó su propio formato, decidió impulsar un esfuerzo totalmente alejado al que nosotros nos habíamos sumado a este llamado de Omar, efectivamente, y de Ariadna Baena, quienes hicieron esta carta de intención ante el Senado y ahora resulta y se deja de lado dentro de todo este análisis. Todo se queda en Andrés Manuel y en los legisladores y porque ellos sí apoyaron y en que ellos son los buenos de la historia. Creo que nuevamente volvemos a ver esto en lo que hemos puesto el énfasis todos estos días, como se ha demeritado y llama la atención, porque esto es algo que ha hecho todos los medios de comunicación durante todas estas semanas y que Mario Delgado venga y con la misma lógica de todo lo hicieron o el presidente o lo hicieron ellos, me parece totalmente detestable, ¿no? O sea, lo hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones. Entonces, quisiéramos haber recibido ese apoyo desde un principio, quisiéramos haber visto esa movilización y como tú lo mencionas, incluso en términos numéricos, para eso se supone que es la representación popular. Muchos ven con malos ojos el hecho de que ciertos diputados o senadores, que lo estuvimos transmitiendo aquí en vivo, sí se sumaran de manera independiente, hacer la talacha, foliar, acontar firmas, y eso no lo vimos en el caso de Mario Delgado, no lo vimos ahí en Tepeji 14, no lo vimos en las mesas de recolección y sí están buenos para ponerse esta medallita, que por cierto, bueno, hoy el INE ya, perdón, la Cámara de Senadores dice se van a mandar ya estas más de 2.5 millones de firmas al INE, vamos a ver que siga ahí, vamos a ver si el INE es capaz de demeritar este esfuerzo histórico, que apenas en dos semanas 2.5 millones de firmas lo logramos hacer, cumplimos este requisito legal, muchos hablan de si esto tiene validez legal o no, bueno, en realidad, si no tiene validez legal, si la consulta y los términos en los cuales nos han puesto a jugar a nosotros los ciudadanos no son suficientes, bueno, entonces cambiémoslo, pero vamos a ver en este paso, así como se está desdeñando por parte de Mario Delgado, este trabajo, o sea, creo que merecía la mención de los 2.5 millones de mexicanos y no solo del Congreso y no decir solamente nos sumamos o por qué no actuamos, cuando ellos también tenían esta posibilidad, había tres formas de impulsar esta consulta, la ejecutiva, la legislativa y la ciudadana, nosotros hicimos nuestro camino, creo que hubiese estado, ya dice, para no politizarlo, bueno, vamos a ver si era para no politizarlo porque realmente no está respondiendo a la altura de las circunstancias. Mi querida Lina, ahora sí, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente, muy bien, muy buenas noches, saludos a todo el auditorio de Sin Censura. Oye, precisamente, no sé si Ricardo tenga ya las declaraciones desde la mesa directiva del Senado anunciando que turnarán las firmas al INE. No sé si ya lo tengas, Ricardo, si lo tienes, échamelo. Informo a la Asamblea que la comunicación se recibió dentro del plazo establecido con fundamento en el artículo 13 de la Ley Federal de Consulta Popular. En la Gaceta de este día está publicada la comunicación de esta presidencia con la que se da cuenta de los anexos que se acompañan a dicha petición, así como el consentimiento para la difusión de datos personales de la promovente y de la representante designada. Con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Consulta Popular, se remite al Instituto Nacional Electoral para que en un plazo de 30 días naturales verifique que ha sido suscrita en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Pasamos al siguiente asunto. Bueno, pues ahí está el presidente de la mesa directiva del Senado ya señalando oficialmente que se recibió en tiempo y forma el paquete con las firmas que se remite al INE y ahora nos toca esperar estos 30 días para que el INE acepte estas firmas y por ende avance la consulta popular o salga con alguna... Tú eres muy propia, mi querida Lina Duarte. Déjame buscar la palabra para no insultar a nadie. ¡La calada! ¡No nos vayan a salir con una calada! Pues mira, en realidad ya está. El plazo ya se cumplió. Tuvimos 15 días. Demostramos que la indignación era mucho más que el reto de juntar estos casi 2 millones de firmas. Los superamos, las entregamos. Ahora estará en manos. El balón está en la cancha totalmente del INE. Yo insisto, ¿no? Si las instituciones no están a la altura, creo que tenemos la oportunidad de que se ha abierto esta brecha democrática en el país como para poder impulsar procesos también de reforma de instituciones y que bien nos vendría a todas las y los mexicanos una reforma dentro de este INE que hemos visto que no ha respondido no solo en una, sino en múltiples ocasiones a las necesidades de la población. Entonces, bueno, ahí está la pelota en su cancha. Veremos si son capaces, si son tan cínicos de decir esto no fue suficiente, queremos más o simplemente despreciarlo. Creo que también es un momento muy importante en donde la gente no solamente salió a participar, sino que le ha dado seguimiento puntual a todo esto que está ocurriendo. Hay un nivel de politización increíble dentro de la población que hay que aprovechar, que hay que seguir formando a través justamente de estos espacios independientes, formación de la conciencia y decirles que no bajemos la guardia porque esto apenas va empezando así como empezó con las elecciones el primero de julio del 2018. Bueno, este juicio apenas va comenzando, vamos a debatirlo, vamos a establecer todos los mecanismos que sean necesarios y si las instituciones no responden, pues que se vayan al basurero y hacemos otras, ¿no? Yo creo que es el momento, Vicente, definitivamente. Mi querida Lina, para cerrar, por primera vez la Asamblea de la ONU se realiza de manera virtual y pues no solamente la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino Rusia insistiendo en la cooperación internacional, algo de lo que ha hablado el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la vacuna contra el coronavirus que la haría llegar al mundo de manera gratuita. Así es, pues estábamos también ante un hecho histórico después de décadas, por primera vez la ONU se siona de manera virtual dada esta pandemia que pues normalmente se da en estos momentos, en estas fechas, generalmente en septiembre se da esta asamblea y que bueno, participan todos los líderes del mundo. Así es, no solamente está la participación de Andrés Manuel López Obrador, sino también de Vladimir Putin, también, bueno, en general, bueno, los presidentes han hecho, han ocupado la palestra para hablar también de las desigualdades, para hablar de estas oportunidades de crear un nuevo entorno, un nuevo, sí, entorno internacional que hemos visto generalmente beneficia siempre a los mismos y cuando ocurre en países alguna tragedia menos desarrollados, bueno, entonces esta comunidad internacional no responde. Tal es el caso de la pandemia que ha abierto toda una brecha, toda una discusión sobre la desigualdad que este sistema nos está planteando y también estos gobiernos que están planteando alternativas diferentes a las que hemos visto como gobiernos totalmente neoliberales que pues no han dado resultados. De hecho, hoy en Estados Unidos ya se han superado los 200 mil casos de fallecimientos por COVID y esto tiene que ver también con un sistema de salud que fue desmantelado durante varios sexenios y que aquí en México no es sorpresa también se ha debatido. Entonces que hoy haya un país que generalmente está echado como los malos de la historia como lo es Rusia y que esté poniendo a disposición esta vacuna que ya ha sido probado dentro de ciudadanos rusos precisamente creo que habla de la posibilidad de generar también una nueva geopolítica y un nuevo entorno mundial en el cual la cooperación, el desarrollo, la solidaridad sean las bases y no necesariamente lo que hemos visto ahora esta competencia, la guerra, la desigualdad. Creo que estamos en un buen momento de replantearnos a mitad de una pandemia, a mitad de un nuevo orden mundial qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a ver durante las próximas décadas. Oye, qué fuerte que renuncia Jaime Cárdenas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado e informa al presidente en su carta de renuncia como director sobre actos de corrupción dentro de la institución y las deudas millonarias que tiene esa dependencia y cito textualmente Manifiesto que lamento profundamente no acompañarlo desde el gobierno en el proyecto de transformación que usted encabeza. Espero, como muchos mexicanos, que la Cuarta Transformación sea una realidad por el bien de México. En esta carta de cinco hojas, Cárdenas señala que desde el inicio encontró irregularidades administrativas entre las que destaca robo de joyas y conductas de servidores públicos contrarias a las normas, actos que se denuncian a las autoridades competentes y cito textualmente Encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas, procedimiento de evaluación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional, el mayor beneficio para el Estado, mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado y conductas de servidores públicos contrarias a las normas. Esto podría confirmar lo que ha dicho el mismo presidente que hay un elefante reumático que nos toca a todos empujar para que funcione mi querida Alina Duarte. Así es y yo lo digo nuevamente, yo creo que es un momento donde se abre esta brecha en la cual todos y todas tenemos que ser partícipes porque la democracia no se conquistó el primero de julio del 2018, se abrió un camino por el cual todavía hay que ir cavando, hay que ir trabajándolo, hay que ir formándolo, como tampoco se acabó esto el 15 de septiembre del año en curso. Entonces, yo creo que es un buen momento para visibilizar y que lo hemos visto y se ha debatido mucho aquí en este espacio también contigo, Vicente, quién es quién dentro de Morena, quién es quién dentro del gobierno y creo que esa claridad apuntaría a la mejor formación política dentro de la gente y también hacer más exigentes con nuestros gobernantes, con nuestros funcionarios y que si de verdad queríamos ese cambio y fuimos a votar o fuimos a firmar o lo que sea, yo creo que eso hay que entenderlo, no se acabó ahí, yo creo que es un momento realmente histórico en el cual podemos avanzar, tenemos todavía un horizonte muy lejano que conquistar, todavía hay muchos retos por lograr, todavía hay muchos funcionarios a los cuales exigirles o por qué no y a veces ese miedo, yo creo que hay mucha gente que escucho que están debatiendo dentro de lo que ocurre del gobierno y dicen es que no hay que hacerle el juego a la derecha pero a veces la derecha está dentro del gobierno y se tiene que purgar, entonces hay que atender estos llamados en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, de ejercicios constantes de memoria histórica que no se nos olvide quiénes están haciendo política porque a veces con el tiempo también se le lava la cara, no el tiempo le lava la cara a los crímenes a muchísimas personas y creo que eso tampoco hay que olvidarlo y que estamos en un momento, hay un momento en el cual la gente está informada, está politizada y tenemos que exigir que se llegue hasta las últimas consecuencias y si todavía este gobierno va a arrastrar varias de las cosas de otros sexenios, es un buen momento para pararlos. Mi querida Alina Duarte, espero que haya salido avante de aquello que me contaste, después le cuento a la gente, por lo pronto le pido a la gente que te apoye en tus diferentes plataformas. Ganando como siempre, Vicente. Bueno, pues yo les invito a que me sigan en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, en arroba Alina Duarte guión bajo, en Instagram guión bajo Alina Duarte, en mi canal de YouTube, en el cual justamente hicimos un balance este fin de semana, de hecho con Ariadna y Omar de este juicio a los expresidentes, les invito a que lo vean, que lo comenten, que nos digan sus dudas sobre qué es lo que sigue, qué quieren saber, cómo nos podemos organizar. Este fin de semana también estaré transmitiendo ahí desde las movilizaciones por Ayotzinapa, se cumple ya otro aniversario, a través de mi canal de YouTube, también ahí Alina Duarte y en Facebook también Alina Duarte Periodista. Muchísimas gracias, Vicente, un abrazo y saludos a todos los auditores sin censura y sobre todo poner el acento en que quienes están haciendo esto posible, esta transformación, pues es la gente, la gente de a pie, esos 2.5 millones de mexicanos que nos apoyaron, pero también los que fueron a votar el 1 de julio, entonces bueno, vamos avanzando, es algo que esta autodenominada oposición que me recuerda muchísimo a esta oposición fascista, racista, xenófoba, boliviana, esta oposición venezolana, tienen tanto en común, tan pocos argumentos y tan, tanto escándalo mediático, pues entonces que sigamos ahí. Entonces muchísimas gracias y ahí nos vemos por las redes sociales al menos durante los próximos días este fin de semana y un abrazote Vicente y a todos y todas. Espero que le hayas puesto una rastrada a mi querida Alina Duarte, es lo que voy a decir. Sí, 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 ya verán mañana, ya mañana les anunciaremos por aquí de qué estamos hablando. Órale, sale pues. Un abrazote, Alina Duarte, nuestra corresponsal, siempre con la buena vibra.